¡Viste conmigo! ¡Reggae! ¡Reggae! Báileselas y ay, nos defendió en la batalla Su majestad nos dijo, tiene tu refugio junto a mí Báileselas y ay, nos defendió en la batalla Su majestad imperial nos bendijo Marcos Mosaia Garvey nos dijo que abriéramos los ojos Negra, negra raza, hoy te canto a ti Negra, negra raza, no me digan... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Quieres que esto siga? ¡Vamos a bailar! Báileselas y ay, nos defendió en la batalla Su majestad imperial nos bendijo Marcos Mosaia Garvey nos dijo que abriéramos... ¡Muy bien, díganlo que sí! ¿Cómo se baila esta noche en el Pepsi? ¿Dónde están todos los campeones y las campeonas? Los campeones y las campeonas Yo te quiero ver campeón Y te lo digo de corazón Es la canción de la de ti, tu amor Porque sé que estás el mejor Vos me das tu amor Y yo te doy mi pasión Vos me das tanto amor Y yo te doy mi corazón Te doy mi corazón Y quizás no te das ni cuenta Te doy mi corazón Que no está a la venta Cuando te digo todo esto Te miro a los ojos Cuando te digo todo esto Y te miro a los ojos Empecemos a saltar Gritar y festejar Llegó el momento Tuviste que esperar Mucho te costó Lo supiste lograr Sos el mejor Nunca vas a saludar Empecemos a bailar Gritar y festejar Llegó el momento Tuviste que esperar Mucho te costó Lo supiste lograr Sos el mejor Nunca vas a saludar No Deja ir ¿Qué hacemos? Seguimos Yo te quiero ver Cambiar Seguimos ¿Sí o no? ¡Sí!